vamos a llegar un poquito al patio a nivel de mosca hoy estaba aquí el sonidista número uno de la república dominicana como así y me dicen que ahora lo califican de arreglista también un gran compositor ahora está creo que en proconsumidor pero yo creo que es de alcántara mira este alcántara es abogado periodista comunicador yo no sabía que era el listo gran arreglista me dicen que ahora sí bueno la verdad es un arreglista musical y él ha compuesto canciones arreglado oiga está por arreglar los puestos de medicina bueno pero en qué término es usted que estaba por ahí yo entiendo estuvimos hoy y como usted dice estuvo el de alcántara director del instituto de protección de los derechos del consumidor por ahí por ahí tenemos unas imágenes que vamos a ver un poco más adelante pero tú sabes que a raíz de la intervención que se realizó o se pretendió realizar hace unas semanas atrás en estos puntos de venta de medicamentos se decidió que una comisión de la asociación de estos comerciantes de venta de medicina fuera y visitara a ella alcántara en su despacho y coordinar una intervención ya de manera más pacífica que yo decía la pasada semana que lo que se hizo ahora fue lo que se debió coordinar la semana pasada para no vivir ese estado de tensión de presión que gracias a dios no hubo un herido no hubo un muerto ahí con el gran contingente militar que vino a acompañar la gente del consumidor y en esta ocasión se sentaron dialogaron ellos se comprometieron a permitir esa supervisión de manera voluntaria a entregarse a tanto está bien pero no eso tendrá que determinar otro consumidor no en el día de hoy en el día de hoy la antigua usted sabía que le dieron yo creo que cómo fue que se comprometieron se comprometieron a que fueran a hacer la supervisión que la realizaron en el día de hoy se llevaron o se llevaron una gran cantidad de medicamentos que ellos tenían ahí que estaban próximos a vencer y con otras no falsificado no sólo va a determinar pro consumidor porque se llevaron una muestra aleatoria de algunos establecimientos comerciales que ellos decidieron entregar la van no la van a enviar a los laboratorios no es un asunto de que vamos a revisar los medicamentos es una muestra el que cayó cayó el que no cayó no cayó decir a ver qué está vendiendo lo importante de todo esto mira pero si soy yo que entrego la muestra yo se lo voy a entregar pero que no son ellos que entregan la muestra que estaban ahí con con técnicos que cogieron muestras aleatorias de cada de cada establecimiento de eso ahora lo mejor de todo esto es que pro consumidor y las autoridades después de esta supervisión van a dar detalles de lo que encontraron allí pero posteriormente entonces van a certificar a estos vendedores y se comprometieron a realizar una supervisión de manera permanente para garantizar a la ciudadanía que la medicamento que venden ahí estos establecimientos están aptos para el consumo humano y que realmente tienen la composición los componentes para mejorar la salud yo le dije a ustedes que le van a otorgar el premio del año creo que escuto no me quieren creer que le van a dar el premio del año 2022 como ciudadanos los ciudadanos conscientes siempre hemos abogado yo siempre he dicho que eso es un mal necesario pero siempre hemos abogado y demandado la intervención de las autoridades para que verifican si realmente lo que estamos consumiendo de allí pero consumidor no es que está llamado a hacer eso no claro 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 porque es que la protección de los derechos de consumidores pero no es quien está llamado a hacerlo no puede dar certificado de nada se está atribuyendo cosas que no le corresponde le corresponde porque en parte si instituto de protección de los derechos del consumidor ahora si hay varias instituciones yo eso lo sé que tiene que estar ahora si salud pública no lo hace si el otro no lo hace que no que lo haga la presidencia del partido que sabe quién es que está llamado a hacer eso ya nilda las el departamento de certificación de registro sanitario que se encuentra en salud pública el alcántara atención al opuesto de moca no puede certificarlo a usted de nada no solamente puede certificarlo de nada eso es una atribución directamente del ministerio de salud y la gente más bien no debe coordinarlo no que debe estar no debe coordinar el alcántara estaría ahí para supervisar que realmente esos medicamentos que vendan no estén digamos no puede certificar pero puede tomar la iniciativa de hacer este tipo de controles e inspeccionar es lo que va a inspeccionar vuelvo y repito de que los medicamentos que venden allí tengan los componentes necesarios que están establecidos al alcántara que se meten los supermercados no tiene que ver con eso pero hermano odio le tiene final por mi parte de alcántara procedió no de la forma adecuada aunque tenga competencia en parte y hay que decir que se quiso atropellar a los dueños de puestos de medicina de aquí y ahora se está haciendo el correctivo pero eso es la dirección general de medicamentos alimentos y productos sanitarios lo importante está llamado a hacer ese tipo de trabajo importante a él y lo mandaron a arreglar en lo importante que por primera vez se está haciendo esta gestión que se está verificando para garantizar a la población vuelvo y repito que lo que están vendiendo allí está apto para el consuelo pero eso es mentira eso no está haciendo nada es que oye el pro consumidor no tiene los técnicos pero claro que sí no 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 pero consumidor no tiene técnicos para garantizar que ese medio esos medicamentos que se venden los diferentes puestos de medicina se esté en acto o no porque no tiene esa competencia bueno consumidor tiene se lo llevaron y lo van a mandar a los laboratorios pero eso es otra cosa porque tú quieres entender una cosa yo no 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 yo le estoy diciendo el que él él metió la pata y no encuentra cómo salirse de ella no pero ya la tasa no lo mataron a arreglarlo estoy diciendo en un poche que le metieron esto es importante que esto es importante y se estaba esperando que se diera esto y que se garantice la permanencia de la supervisión de alcántara tiene tres gente nombrada aquí por a diligencia para que se le pague tiene cuatro casi cuatro meses que no le dan un chele tienen una oficina abierta en la gobernación y son amigos míos necesitan que se le pague de alcántara seguimos con más en dúo actualidad